Hola, hola, gente satánica, gente que madruga, gente que ve hentai, gente que les gusta los tentáculos, gente que trabaja, gente que está dormida, gente que se la jala durante las noches y gente que ve este video. Oh, sí. Hoy, 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 no sé qué hacer. Estoy dudoso, no sé si gastar medallas en esta cosa que realmente la unidad sí es buena. Bueno, en cuestión para embestir, ya que F por el caminante que ya no sirve. Ah, es que, es que no sé, son 1700 por 10 tiros. Hay posibilidades de que me salga en este tiro porque gasté uno. Gratis, pero... ¡Aaah! Dios, ¿qué hago? Es que tengo que ahorrar para el dal, mamado, espectacular y sobre todo machotes. ¿Y ahora son músculos? Son músculos, güey. Son lo máximo, güey. Bueno, en fin, retomando esto, vamos a gastar 3 tiros. Nos quedamos con 15 mil. Ay, güey. Aquí vamos, aquí vamos. ¡Uy! No sé qué hacer. Oh, ya, ya, ya. Para eso son las medallas. 15 mil está muy bien. ¡Ah! ¡Oh, no! Oprímelo, 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 güey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Padre, no. Padre, no. ¡Uy! ¡Ay! ¿Y qué? Me poré. ¿Se ve muy raro mi interfaz? ¡Uy! 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 ¡A su máquina! ¡Ay! Sí, ya está algo. Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Uy! 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 Se quedó cargando, se quedó cargando. ¿Por un demonio? Lo que faltaba Se ve bien en pantalla Aquí va, aquí va Uoooo No En el cocoro Ay, sabía que era mal idea Sabía que era mal idea Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Uy, uy, uy Ah, 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 ah Ah, no Uno más El mismo estado, güey ¡Ah, no mames! Casi siete mil ¡Oh, no! A ver, uno Uno más, uno más, uno más El último, el último, el último Ya, ya sé qué ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Es una masacre! ¡Ah! ¡No! ¿Me salió algo? Me salió el... ¡Oh, no! La última, ahora sí Es la última ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? Verga Verga Y verga Ya se le paro Fue una masacre ¡Ah! Es por esas medallas ¡Se murió! No, pues No era lo que yo quería Mínimo me hubiera salido Mi Dory Pero no No me salió nada Esta cosa es un rojo ¡Ah! Perdóname Real el mamado Cómo Súper mamadísimo Y hermoso Vaya No me hubiera gastado nada ¡Oh, qué hice! ¿Qué hice? ¡Ah! Esas sí fueron de las peores violadas de mi vida ¡Uy, chala! No me hubiera gastado en esta cosa ¿Aún te puedes recuperar? Puedes llegar a 15 mil aún ¡Uy, chala! ¿Dónde fuimos 15 mil, güey? Sí, me emocioné Bueno, ya sí Espero les haya gustado el video F por 10 mil medallas Esto fue una tontería No me debía haber emocionado Así que nos vemos Gente que madruga Que mamisa satánica Que ve gente Que les gustan los tentáculos Los que son bien 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 sensuales Y Los que ven este video Así que nos vemos ¡Suscríbete al canal!